Hace tiempo siento que Algo de mí cambió Pero cuando te vas a un solo pesar Te la arañas con algo Y aún siento la magia de De descubrir una canción Que parezca que habla de ti Aún me duele el corazón Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de entrar al desierto y sed Son gatos de oscuras Se la abren heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed Vi una aurora ureal Deslizarse por tu piel Abre los ojos para comprender Sin ti Sin ti no deja de doler Los besos son gatos Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de entrar al desierto y sed Son gatos y oscuras Se la abren heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed De desierto y la sed Y suben a un tejado para no caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!